Lo prometido es deuda y volvemos a Diarte para presenciar la clase de las más chiquititas. Pero antes de ver este material, adelantamos saludos de cumpleaños este 5 de mayo al doctor Luis María Rey, al contador Oscar Machado, a Adrián Postigo, a Jorge Gaudencio, a Jorge Estopelo y también a Claudia Cris. Aquí he estado y acompañado por Antonella, que es la responsable del taller Kid Dancing. Son niñas, niños, porque no hay diferencia de 2 y 3 años. Y como dijo Joaquín la semana pasada, justamente este es el nivel preparatorio para después arrancar la carrera a partir de iniciar. ¿Qué días y horarios vienen a Diarte? Lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas. ¿Presentamos a la profe? Antonella Branche. Antonella, ¿cómo son tus clases? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mis clases están basadas en el aprendizaje motor, desarrollo motor del niño de 2 y 3 años. Está todo basado en enriquecer el acervo motor, orientado por medios de juegos. Y a través de la música, de los diferentes ritmos, vamos a orientarle al niño, como había dicho, para la danza, para que juegue, para que venga a jugar, a divertirse e integrarse a este mundo, digamos. Qué gran responsabilidad para estos niños tan chiquititos y para vos, la profe, que tenés que motivarlos. Así es, pero bueno, con mucho amor, mucho cariño, paciencia, sobre todo, estamos así siempre felices y para brindar lo mejor. Imagina una preparación día a día de cada una de las clases. Así es, todo tiene cada mes, tiene un contenido que trabajamos, empezamos todo lo que es el acervo motor, todo lo que son habilidades motoras básicas, después trabajamos todo lo que es la depresión del cuerpo, las diferentes partes del cuerpo, también vamos trabajando el tiempo y el espacio, todo orientados hacia la edad. Contanos tu formación profesional. Yo soy profesora de educación física y bueno, también soy diseñadora, así que en eso estoy. Los chiquitos en buenas manos. Sí, siempre buscamos lo mejor aquí en Dierte. Y estos chiquitos que hoy están viendo, están viendo las imágenes de dos y tres años, en nuestro próximo estreno ya van a formar parte del espectáculo.